Hola compis, mirad que os traigo hoy un alfiletero con una cajita en su interior para guardar y en esta ocasión las pinzas pero podéis poner los dedales, las tijeras pequeñitas bobinitas de hilo, los lápices para dibujar los patrones los pinceles para las caras de las muñecas, en fin lo que vosotros queráis lo he hecho con un poco de reciclaje, en su interior tiene un tupper antiguo, viejo y bueno, pues una segunda oportunidad es lo que le he dado con esto y es muy sencillo de hacer, es muy muy facilito este es mi regalo para vosotras y mi gratitud por haber alcanzado los 15.000 seguidores en mi grupo de Facebook, el taller de amparo estoy súper contenta no pensé que llegaría hasta aquí ha sido un trabajo bastante fuerte últimamente es bastante importante porque están llamando mucho a la puerta de nuestro taller y eso me encanta y bueno, pues también quiero agradecer a mi equipo a Rosario, Almudena, Senia y Liliana que son cuatro personas que me están ayudando muchísimo y que bueno, pues entre las cinco estamos formando un equipo bastante serio responsable y divertido este es mi proyecto para vosotras toda mi gratitud y todo mi cariño y como no, no podía faltar una muñequita en esta ocasión ha sido Nina Nina ha querido unirse a nosotras porque ya sabéis que Nina es muy muy importante en el taller y ha querido también celebrar estos 15.000 seguidores 15.000 amigos 15.000 compis mirad me pidió un vestido súper alegre bonito con un corte romántico y súper divertido que ella estuviese a gusto y estuviese guapa se lo hice no me puedo negar es tan bonita y es tan graciosa bien, pues vamos a empezar este proyecto mirad vamos a necesitar un recipiente podéis utilizar el que tengáis porque se trata de hacer un reciclaje en esta ocasión yo tengo un tupper de los que bueno pues han perdido la tapa los tenía por aquí por la cocina y he decidido hacer un poco de limpia y bueno pues es el que he decidido que voy a utilizar para hacer este alfiletero tan simpático mirad voy a utilizar también cartón que en esta ocasión va a ser un cartón del que se compra en papelerías y en librerías para hacer el cartonaje de los libros pero podéis utilizar el cartón que tengáis por casa sabéis que esto se trata de hacer un reciclaje el cartón de los cereales o el que tengáis de una caja de zapatos similar os sirve no necesitaréis mucho más no os voy a dar patrones porque cada una va a utilizar un recipiente diferente lo que os voy a enseñar es como sacáis vuestras propias medidas y así nos sirven para todos mirad yo lo primero que he hecho ha sido coger la parte de aquí abajo y le he hecho un círculo ¿veis? pero cuando lo he recortado tiene aquí un borde por eso no se ve bien cuando lo he recortado no lo he hecho justo por donde me marcaba el bolígrafo lo he hecho un poquito por dentro como 3-4 milímetros del contorno y de esta forma consigo que me entre perfectamente dentro del bote si lo hacemos de la misma medida no nos va a caber porque además luego hay que añadirle los milímetros de tejido tanto de esta parte como de la otra entonces necesitamos que sea un poquito más pequeño pero se saca así dibujamos y una vez que lo tengamos marcado recortamos un poquito por el interior esto lo vamos a poner en el color yo he elegido este verde para hacer el interior ahora lo vamos a pegar en la parte de dentro veréis qué mono que queda después también lo que he hecho ha sido medir lo que tengo de altura mirad son 8 centímetros lo que tiene más o menos 7 centímetros y medio casi 8 es lo que tiene mi bote en este caso pero yo le he puesto un par de centímetros para meterlo por la parte interior que no se me vea o al revés digamos que va así mediríamos la parte de aquí y doblaríamos 2 centímetros que nos da igual es la misma medida pero el tejido iría desde aquí dentro hacia afuera vale entonces si tenemos unos 8 centímetros yo le he puesto 4 centímetros más le he puesto 12 de alto y de contorno a mí me da 31 y medio pues he recordado 31 y medio más márgenes de costura total 31 y medio más márgenes de costura por 12 de alto y me ha dado ese trocito de tela y ahora para hacer el exterior he hecho la misma composición lo único que en vez de tomarme los 12 centímetros le he puesto más le he puesto 16 prácticamente el doble porque quiero que me quede muy abullonado y también necesitamos tejido para dentro de la parte de arriba y tejido para dentro de la parte de abajo y el contorno que yo he elegido mirad si tiene 31 y medio vamos a ponerle 32 yo le he puesto hasta 80 le he puesto casi 3 veces más más o menos porque lo que quiero es que me quede con mucho mucho vuelo entonces esta es la tira que yo tengo para el exterior ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a cogernos las dos partes de la tira interior y vamos a poner un par de alfileres y esta costura la vamos a pasar a máquina vamos a hacer igual con esta parte derecho con derecho veis yo tengo aquí marcado donde me van las las costuras también coseremos por donde tenemos marcado a máquina y ahora vamos a pegar esta parte de aquí mirad yo esta parte lo que voy a hacer va a ser dibujarla más o menos para tener una idea a la hora de recortar lo vamos a pegar podemos pegarlo con pegamento de tela o con silicona tanto fría como como caliente y recordar que para cortar cartón siempre tenemos que cambiar de tijera cuando cortemos cartón o papel debemos tener una tijera solo para ellos porque la tijera de corte se nos se nos destroza se nos puede romper bueno voy a buscar mi pegamento y vamos a empezar a pegar es muy fácil vamos a ubicar nuestro círculo y vamos a ir metiéndolo de esta forma así también podéis hacerlo como un rizo y después tensarlo podéis hacerlo de las dos formas lo único que yo no quiero tener mucho trozo de tela aquí dentro para que no me levante prefiero hacerlo más más parejo más igualado e irme comiendo todos estos plieguecillos aunque ya os digo que de la otra forma también nos sirve voy a buscar la silicona caliente que voy más rápida mirad vamos a irlo pegando como si fuese una cruz de de un lado y de otro y le vamos a ir poniendo la silicona donde veamos que nos van pidiendo los pliegues vamos a intentar dejarlo lo más redondito posible veis a mí ya me queda la última parte yo ya he hecho estas dos y esta de abajo vamos a hacer esta de arriba solo se pone un poquito de silicona o pegamento lo que vosotras utilicéis y ahora del centro otra vez hacia adentro y ahora ya volvemos otra vez a hacer estos pliegues y de esta forma nos queda completamente redondo veis ahora de donde veamos que nos pide que vamos poniendo silicona nos ayudamos de un palito si vemos que nos podemos quemar y así nos va a quedar veis este es el resultado queda super super chulo bien vamos a tomar ahora nuestro envase y una vez que ya tenemos hecho esta costura máquina como ya os comenté antes que le vamos a hacer vamos a a meterlo dentro mirad lo vamos a poner así revés como si fuese un tejido revés con revés y el derecho por la parte de fuera ahora aquí vamos a doblar un poquito esto ya lo habíamos visto antes que lo teníamos ya controlado teníamos que tomar la medida de dejarle unos centímetros para que nos quedara cubierto todo este este trocito de aquí y vamos a colocar la parte interior no sé si llegáis a verlo pero bueno es muy sencillo solo es ir abriendo el tejido irlo acomodando para que nos quede lo menos plisado posible que nos asiente todo muy bien estamos haciendo un rectángulo con un círculo y eso siempre nos da un poquito de juego pero más o menos lo vamos a dejar bien bonito mirad ahora cuando ya lo tenemos todo de esta forma vea que tengo aquí un pliegue no me gusta ahora cuando ya lo tenemos todo bien bien acomodado vamos a ponerle un poquito de silicona por la parte de dentro para sujetar estos tejidos a la base y que nos nos siente bien la tapadera que hemos hecho ahora bueno pues yo creo que así estaría bien ahora vamos a levantar un poquito y vamos a aplicar con mucho cuidado de no quemarnos vamos a aplicar silicona si queréis lo hacéis de poquito a poquito para que no tengáis problemas de quemaduras porque la verdad es que quema un montón intento que lo veáis aunque es un poco complicado solo es esto es ir poniendo silicona y vamos a ir dejando caer el tejido para irlo acomodando bien que no nos quede muy muy alto ni con demasiadas arrugas bien pues ya una vez que lo tenemos bien igualado vamos a tomar nuestro trocito de tapa le vamos a poner silicona y con mucho mucho cuidado la vamos a dejar dentro con mucho cuidado de no quemarnos y de no manchar las telas vamos a apretar bien para pegarlo bien de esta forma cuando vayamos a coger algo que tenemos en el interior no tenemos que sacar toda la tela no sale la tela se nos mantiene ahí bien bien sujeta esto vamos a dejarlo que enfríe un poquito porque ya veis que prácticamente está hecho queda la verdad es que queda bastante bonito yo voy a darle aquí un poco más de apretón y ahora sí que lo voy a dejar enfriar porque la verdad es que quema ahora vamos a tomar el otro tejido que también ya le he puesto ya le he hecho la costura lo vamos a poner del derecho y con hilo resistente vamos a hacerle un hilván para fruncirlo con fuerza si no tenéis hilo de este estilo que yo utilizo para muñequería ponéis dos o tres veces las hebras de hilo que tengáis y así os da más resistencia os recuerdo que este hilo lo compramos en Hiltrento y que tenemos un 10% de descuento tanto en el hilo como en todos los materiales de esta tienda Hiltrento el código es Amparo10 y os dejaré el enlace a la tienda en la cajita de información bueno pues yo calculo más o menos como un par de centímetros será lo que yo le voy a esconder sí un par de centímetros pero como yo quiero que aquí me quede un poquito abullonado le voy a dar un poquito más dos centímetros y medio y en vez de coserlo el pespunte o este este pespunte que yo le voy a dar justo aquí lo vamos a hacer como a un centímetro de distancia para que nos quede en la parte de arriba como si fuese un volantito vamos a ponerlo bien bien chulo vamos a hacer un poquito más abajo ahora os digo cuánto he cogido porque ya sabéis que yo voy a ojo y muchas veces mis medidas cambian sobre la marcha yo voy a calcular más o menos lo voy a coser aquí vale ahora os digo lo vamos a coser a un centímetro y medio y le vamos a meter dos centímetros y medio y ahora ya sí vamos a coserlo vamos a hacer un frunce muy pequeñito bien pues ya lo he cosido mirad a la parte de arriba le he dejado el centímetro y medio que habíamos quedado pero en la parte de abajo lo he hecho súper súper al filo ¿veis? muy muy al filito ahora voy a coger un trocito de fieltro en este caso marrón y lo voy a pegar en la parte de la base esta va a ser mi forro por la parte de abajo para no meterle más tejidos y más pliegues y más doblezas yo creo que esto le va a quedar súper bonito es como una terminación y a la vez también me sirve para que no no resbale y no arañe ahora lo voy a recortar y ya está ya lo tendremos hecho voy a cortar justo a ras lo hacemos lo más más al filito posible para que así después no se nos vea por fuera y ahora si necesitamos pegarlo un poquito más lo pegamos bien también voy a darle unos puntos de silicona a la parte de arriba porque así no se me va a mover una vez que ya lo tengo bien bien colocadito por la parte de dentro le voy a dar no hace falta darle por todo silicona solo algunos puntos para que nos haga un poco de sujeción y no se nos mueva mucho el tejido interior bueno pues ya veis ha cambiado veis ya queda mucho más fija aquí me está pidiendo un poquito le voy a poner un trocito aquí veis ahora ya sí nos vamos a coger nuestro tejido y vamos a hacerlo de esta forma vamos a colocar la parte de arriba y vamos a tirar de las hebras para anudarlo a la medida cuando ya lo tengamos vamos a dar un buen nudo y luego ya vamos a repartir todo ese vuelo de momento vamos a sujetarlo que nos quede bien bien sujeto y ahora cortamos hacemos igual con la parte de abajo vamos a subirla un poquito porque ya os dije que yo lo quería abullonado pero esta parte no la vamos a cerrar del todo vamos solo a cerrar así un poquito porque por aquí lo vamos a rellenar ahora ahora de la parte de arriba vamos a dejarlo fijo yo lo que quería era lo que ya os comenté ponerlo un poquito más alto de donde iba el pliegue veis yo quería un poquito esta forma se reparte bien todo el vuelo y para que me deje trabajar y no se me mueva lo voy a coger con unas pinzas mirad lo que se trata es vosotras si os gusta lo podéis dejar aquí abajo justo a ras que también queda bonito ¿veis? pero a mí me gusta más como una especie de flor que suba un poco entonces voy a coger mis pinzas y voy a ir sujetando a medida que voy también repartiendo un poquito este vuelo porque así la parte de abajo me va a resultar mucho más fácil de colocar aquí tenemos el medio vamos a poner aquí una y esto es cuestión de gusto que no tenéis que hacerlo igual ¿vale? yo os doy las ideas y después vosotras hacéis lo que más os guste ¿veis? pues así queda súper gracioso bueno vamos a dejarlo así y vamos a poner este más arriba y así ahora vamos a tomar nuestro relleno y vamos a empezar a rellenarlo mira vamos a coger el relleno y por la parte de abajo vamos a ir metiendo vamos a dar primero una vuelta por todo el contorno y ahora vamos a tirar de los hilos vamos a ponerlo por su sitio y cuando veamos que tiene bastante relleno ya podremos cerrarlo mucho mejor yo creo que así tiene suficiente no necesita más aquí le voy a poner un poquito más en esta parte y ahora yo creo que ya sí lo voy a lo voy a cerrar bueno ahora bueno mirad voy a empezar voy a empezar a pegarlo pero no puedo hacerlo delante de cámara porque necesito apoyarla sobre mi cuerpo lo que voy a hacer es ir cogiendo los trocitos de pliegue de la parte de abajo y lo voy a ir pegando justo por donde tengo el fieltro he intentado hacerlo pero despego el fieltro porque necesito tener un poco de apoyo y aquí estoy muy en el aire entonces lo que voy a hacer es que es muy sencillo de hacer fuera de cámara mirad vamos a tomar estos trocitos de pliegue y vamos a ir poniendo un poquito de silicona por aquí y vamos a ir colocando nuestro tejido y vamos a ir haciéndolo por todo el contorno del mismo y esto lo tendremos hecho en un momento mirad compis os voy a contar un truque rellenando y haciendo todo este este alfiletero cuesta mucho cuando va tan relleno y es una pieza tan pequeña tirar de los hilos y que no se nos rompan o que no se nos deshagan mirad una vez que hayáis hecho un nudo a la parte primera al principal pliegue que hemos hecho al principal frunce vamos a hacer otro segundo sobre sí mismo veis mirad por aquí yo llevaba uno de ellos y el otro lo he hecho con puntada súper larga digamos afianzamos el primero y como no nos va a poder probablemente cerrar del todo no pasa nada lo atamos y esperamos a tensar lo máximo que podamos pero como en mi caso veis no queda perfectamente sujeto entonces le he dado otra pasada esta vez con el hilo ya os digo con pliegues con puntadas largas vale y ahora lo que voy a hacer va a ser cerrarlo de una forma que me va a costar mucho menos trabajo que como yo lo tenía antes es mucha más la presión que tenemos que ejercer sobre el principio y de esta manera podemos hacerlo con mucha menos fuerza vale entonces si os pasa no os preocupéis dais otra puntada volvéis a pasar otro pespunte pero no importa que sea ya tan pequeño y ya está y lo tendremos ganada la partida ya os digo es un poco complicado en ese sentido porque cuesta bastante y más cuando se hace así un vídeo que todo nos quede sin ayuda que nos quede bien bien apretado entonces una vez ya he hecho esto y he explicado yo voy a seguir tensando de los hilos y me voy a coger la pistola de silicona y voy a empezar a pegar de esta forma ¿veis? justo así voy a repartir bien todo el vuelo y ya lo voy a dejar pegadito porque es como que tiene vida propia y no me deja terminarlo voy a ello pues mira yo le he puesto la picunela en la parte de abajo ahora vamos a ponerla en la parte de arriba y se pone igual con silicona y de forma muy fácil bueno podéis utilizar también pegamento de tela o silicona fría mira vamos a ir haciendo el dibujo de la picunela porque así no vamos a manchar el tejido y ahora vamos a tirar fuerte parte de ella para que nos quede lo más sujeto posible al borde para marcarlo un poco más ¿veis? lo vamos poniendo así vamos tapando los hilos que hemos hecho antes vamos apoyando si nos quemamos utilizamos el palito de brocheta en la parte del nudo cuando terminéis de anudar y tensar bien el tejido una vez que hayáis cortado el nudo le ponéis un poquito de silicona así evitaremos que la tensión del hilo se nos vaya y estropeemos nuestro trabajo ya que está terminado vamos a ir tapando bien pues ya puesto de esta forma yo voy a tomar un botón en este caso una máquina de coser en tonos verdes y se lo voy a poner aquí tapando un poquito la picunela y dándole este toque y bueno compis pues ya hemos terminado de hacer esta cajita al filetero que la verdad es que es súper súper bonita a mí me ha gustado muchísimo hacerla a mí ya solamente me queda esperar que enfríe porque está bastante caliente y la voy a utilizar para esto para guardar mis pinzas porque a veces tengo las pinzas por un sitio y los alfileres por otro ahora voy a unificarlo todo y tendré todo junto en el mismo sitio y mucho más accesible para mí bueno pues este ha sido mi proyecto de hoy espero que te haya gustado es un alfiletero la verdad es que bastante completo no ocupa mucho lo podéis hacer del tamaño que os convengan os he dejado toda información para que saquéis vuestras medidas y no tengáis que depender de patrones ni de complicaros la vida para nada y bueno pues gracias por estas 15.000 compis 15.000 amigos y 15.000 almas que vamos remando hacia el mismo sitio que es el aprendizaje el compañerismo y sobre todo el respeto gracias a todas a todos y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece un beso amigos chao chau Gracias por ver el video.